El Abuso Vamos a hablar de las formas de que puedas aceptar cualquier tipo de abuso. Recordemos que el abuso son todas aquellas acciones que vienen de nuestros derechos como seres humanos, ya sea física, psicológica o sexualmente. Para evitar el abuso debemos viajar acompañados por un adulto de confianza. No hablarles y recibir nada de personas extrañas. No pasar por lugares peligrosos. Y recuerda que los adultos son tus padres o maestros.